1.38 minutos de la tarde, vamos a continuación a hablar de delitos de odio, que por cierto en nuestro país han aumentado el último año en un 6,8%, una cifra que convendría que tuviéramos en cuenta, que nos hiciera reflexionar, así como también cómo actuar ante este tipo de agresiones físicas, verbales, contra personas de otra raza, país, religión o identidad sexual. Fíjense que Podemos, Anse, en unos días, este próximo viernes va a organizar una charla, vamos a hablar de la misma con su portavoz, con Juan Angulo, al que ya saludamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, François? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Igualmente, bueno, tenéis esta charla que va a ser virtual y en el que se va a invitar a diferentes personas que van a hablar de cómo actuar ante este tipo de agresiones. Exactamente, sí. La charla surge a iniciativa de una asociación de guineanos en España que se llama Wet in Paz, muy vinculada con Movimiento contra la Intolerancia, a los que agradezco que se hayan puesto en contacto con nosotros y con nosotras para ofrecernos una charla para hablar de delitos de odio que creíamos que venía perfectamente encuadrada porque hace muy pocas fechas hemos visto cómo una agresión racista en el metro de Madrid llegaba hasta las noticias de todos los telediarios y como esto quizá podemos empezar a trabajarlo de forma preventiva para evitar que este mensaje de odio cale en nuestra sociedad. En San Sebastián de los Reyes tengo entendido que hay un porcentaje importante de personas migrantes que son uno de los colectivos víctimas de estas agresiones verbales o físicas. Pues sí, desde luego. En Sanse hay un 10,4% de sanseros y sanseras que no han nacido en España y que vinieron de otros países y a los que, aunque la convivencia es buena, no se puede decir otra cosa, parece que por momentos viviéramos en dos pueblos distintos y la relación entre los nativos y los extranjeros no acaba de ser todo lo fluida que a nosotros nos gustaría. Entendemos que una sociedad cohesionada que es capaz de integrar las diferentes culturas, etnias y sensibilidades, es una sociedad más rica y sobre todo una sociedad que trabaja por la prevención de este tipo de delitos que creemos que es imprescindible. Quienes van a participar, además de esta asociación, Wet Impas, y también creo recordar, por lo que he visto en el cartel, Esteban Ibarra, del presidente de Movimiento contra la Intolerancia. Sí, según el propio presidente también, Esteban Ibarra, que tiene un historial de lucha muy dilatado en este tipo de delitos. Contamos con la presencia de Gaby Trejo, un compañero de Sans, experto en delitos de odio, que es la persona que más nos va a contar sobre cómo identificarlo y cómo prevenirlo. Tenemos el testimonio de una compañera nuestra que viene de Ecuador y que nos va a relatar sus vivencias en este tipo de discriminación. Y también tenemos representación de la Dirección Autonómica de Podemos, con la compañera Litsy Rojas, que nos va a dar también su perspectiva como migrante de lo que ha supuesto para ella llegar a España y participar en política como mujer migrante y procedente de Latinoamérica. Bueno, pues vamos a recordar que esta charla virtual va a ser este viernes, 22 de enero, a las 7 de la tarde, 100% online. Los interesados deberán conectarse a un enlace que pueden encontrar en las redes sociales de su partido, de Podemos-San Sebastián de los Reyes. Antes de terminar, quería preguntarle también por la otra cuestión que nos lleva haciendo hablar durante la última semana y media, que es la nevada y las consecuencias de la nevada. Ayer el gobierno local hizo balance del dispositivo creado desde su partido. ¿Cómo ven esa gestión de las consecuencias de la nevada? Pues evidentemente creemos que todo es mejorable. Si algo hemos aprendido de esta gran nevada es que en la Comunidad de Madrid en general y en el Sánchez en particular tenemos mucho que aprender todavía sobre la gestión de las emergencias invernales. Y es algo que si bien pudiera ser comprensible, porque a todos los municipios en mayor o menor medida o a casi todos nos ha afectado, lo que no sería comprensible es que volviera a pasar. Porque parece que los expertos indican que el cambio climático es uno de los posibles factores que va a hacer que este tipo de climatología extrema se reproduzca. Así que quizá no sería raro que en unos meses, ojalá no, o el año que viene, tengamos otra tormenta similar. Lo que no sería aceptable es que volviéramos a cometer los mismos errores. Que volviéramos a estimar de forma insuficiente las toneladas de sal que se ha comprado o que quizá no se valoren otras alternativas a la sal, como la gravilla, o como la salmuera, o como la ceniza. Sería intolerable que las quitanieves o los vehículos de emergencia no tengan neumáticos de invierno o no tengan cadenas, como ha pasado y hemos visto que las quitanieves perdían su eficacia. Es evidente que el hielo se tiene que esparcir, perdón, la sal se tiene que esparcir antes de que empiece a nevar y que el personal tiene que estar a su pleno rendimiento desde el mismo momento que empieza a nevar para evitar que se forme hielo. Yo sé que hay muchos aspectos, lo comentaremos en el pleno de mañana, que se han podido mejorar. Yo sé que es fácil hablar una vez ha pasado la tormenta, pero insisto, lo imperdonable sería no aprender de los errores y que no volverá a pasar lo mismo mañana. Pues Juan Ángulo, que recordamos es portavoz de Podemos Sanse, gracias por atendernos, por explicarnos por qué han organizado esta charla virtual de este próximo viernes sobre delitos de odio en San Sebastián de los Reyes. Gracias. Muchas gracias, François. Un placer estar con vosotros. Hasta cuando queráis. Hasta la próxima.